¡Tetillas! ¡Hola a todos! Soy Gemma de Poker y bienvenidos a un tutorial de Papiroflexia. Hoy vamos a hacer una gorra como ésta con papel. Podéis escoger el color que queráis y el tipo de papel que queráis e incluso el tamaño. Yo voy a escoger un folio normal, el típico que utilizas en la escuela y todas esas cosas porque bueno... ¡Es bueno, bonito, barato! Así que nada, ¡empezamos! Vamos a empezar como cuando haríamos un comecocos. A mí especialmente me cuesta hacer cuadrados, no sé por qué, no sé por qué. ¡Nunca sabré hacer cuadrados! ¡Puuh! Me aburro. Y mi madre debe estar flipando porque estoy pegando gritos a estas horas y no estaba planeado. O quizás no porque a veces no me oye, así que bueno, vamos así. La Papiroflexia es algo que me calma mucho, es como... ¡Ah, relax! ¡Relax! Bueno, aquí tenemos los dos cuadrados que hemos hecho. ¿Qué hace una X? Esa X es importante porque vamos a doblar y por lo que es en medio de la X... ¡Uy! Vale, ¿ya veis? Lo de desviada es cierto, ¿eh? Lo de desviada es cierto. ¡A moya! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cansancio! Y entonces volvemos a girar por lo que sería esta parte. Como si fuera un mapato. ¡Uf! Las onomatopeñas son muy gratuitas en este vídeo, como podéis ver. En fin. Esto, esto, no es broma. Ahora giramos el papel y veremos que podemos hacer así. Y debería pasar, pero no pasa. Y normalmente cuando haces así y tienes un buen papel, pues se... Se hace bien. Pero como no se hace bien, aquí la Faker tiene que hacer las cosas. Os doy mis hijos. ¡Joder! Se llama de Faker. ¡Joder! La cosa es que cuando estoy borracha la papiroflexia se me da miedo. Concesión Faker del día. ¡A los cojones! ¡Coño! Vale, ahora. Vale. Tenemos esto. Así. Así. Y hacemos así. ¡Ole! ¡Ole que arte! Y ya está. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a doblar. Por lo que es un poquito más de la mitad. Y en este también. Bueno, yo de hecho es que cuando me esfuerzo las cosas igualmente me salen mal. ¿Vale? En fin. Que tenemos esto así. ¿Vale? Guay. Súper guay. Giramos el papel y lo que vamos a hacer es buscar lo que es esto. Y vamos a doblar. Otra vez. Así. Muy bien. ¡Está guay, colega! ¡Está guay! Y otra vez. ¡Sí! ¡Sí! Eh... Así. Esto es más difícil que hacer un maldito petardo. Ahora lo que vamos a hacer... El... Open set. Es que vamos a doblar esto así. ¿Para qué? Pues para que no se mueva la visera. Porque esto es la visera, colega. Y vamos a doblar así. Vamos a doblar esto también porque queda bonito. ¡Uy! ¡Colega! Se me ha pegado el colega y entonces... No sé de dónde se me ha pegado, pero... Estoy todo el día al plan. ¡Colega! ¡Jaja! Y después de esto lo que vamos a hacer es... Pues hacer como las bolleras, ¿no? Meter el dedo. Total. Que metemos el dedo. Bueno, la mano entera. Esto es fisting directamente. Lo siento por los menores. Seguro que hay menores. Sí, hay muchos menores que ven mis videos ahora que lo pienso. ¡Mierda! Bueno, da igual. Os quiero. ¡Uy! ¡Dale! Ya he movido el trípode también. ¡Joder! ¡Chema! ¡Joder! En fin. Que ya está. Aquí tenemos la gorra. ¡Oh! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué gozo! ¡Qué... ¡Tro bien! No he hecho francés en mi puta vida, ¡pero da igual! Así que nada. Si veis que algo está así un poco suelto, pues le podéis poner celo o cola de barra. Sí. Os van las barras, ¿eh? ¡Chema! Por favor. Deja de decir guarradas. Esto es un vídeo muy random, pero muy random. Es que nunca había hecho algo así. Estoy del plan... ¡Buah! Bueno, de hecho había hecho el petardo, pero esto es más complicado. Esto me hace sentirme pro en papiroflexia, ¿vale? Ahora soy profesional. Así que nada. Eso es todo por hoy. Dale a me gusta si te ha gustado. Si no te ha gustado, eh, no hagas nada. Deja un comentario mientras no soy ofensivo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nada. ¡Nos vemos!